Señoras y señores, viene una vez más reinando el Chuto Díaz, su hijo en el acordeón. ¡Vamos, Chutico! Esta es una canción que se la voy a dedicar a todos los enamorados de esta noche. No hay noche que no sueñe contigo porque sigo amándote. Y hasta siento que tus suaves manos se deslizan por mi piel. Pero entonces despierto enseguida y más nunca te vuelvo a ver. Cuánto dieran para que en mi cuarto te quedes mujer. En tus besos te fuiste llevando toda mi felicidad. Fue tu amor como caído del cielo una bendición de ayer. Sería Dios que te puso en mis manos para calmar mi soledad. Y ahora te voy a dormirme al pensar que mañana no estés. Y me duele el pecho cuando no estás tú, se me aguan los ojos no tenerte aquí. Solo una llamada calma a mi inquietud, tú te has convertido en todo para mí. Y solo una llamada calma a mi inquietud, tú te has convertido en todo para mí. Y vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz. Y vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz. Y vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz. Y vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz. Y vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz. Y vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz. Fuiste tú quien en tanta tristeza me hiciste feliz No te vayas, quédate conmigo, yo quiero escuchar tu voz Arrullando mi sueño tranquilo en un bello amanecer No te vayas que llenas de angustia a este pobre corazón Y no me dejes que vuelven mis ojos a llorarte otra vez Y me duele el peño cuando no estás tú, se me hago en los ojos no tenerte aquí Solo una llamada a calma minche tú, tú te has convertido en todo para mí Y solo una llamada a calma minche tú, tú te has convertido en todo para mí Y es que vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz Yo vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti, porque tú me haces muy feliz Ay, yo vivo enamorado a barra de ti Porque tú me haces muy chutito Porque tú me haces muy, muy feliz Oye, véngase fuerte aplauso Reinaldo El Chuto Díaz